Hola, mirad como he hecho este lomo de salmón. Simplemente lo he deslavado y lo he colocado encima de la olla crock pot. Media hora alto, me he ido a trabajar, he vuelto y ya lo tengo hecho calentito. Y ahora me lo voy a comer con una ensalada. ¿Ves qué fácil? Es increíble. Sí que me imparo más contenidos.